El Perú del siglo XX fue escenario de periodos que oscilaron entre la crisis y la prosperidad, entre la estabilidad y el cambio. Es en ese contexto que surgen, a lo largo del siglo, una serie de movimientos sociales que dieron cuenta del anhelo ciudadano por cambios profundos y reformas institucionales en el país. Analizar críticamente esos procesos, así como vincularlos a los problemas y posibilidades que se vislumbran en el Perú para las primeras décadas del siglo XXI, es el propósito del curso Realidad Nacional y Regional. Las palabras que aparecen en esta imagen tienen sentido, son significativas para la realidad peruana contemporánea. Tómate un minuto para ensayar una respuesta. Estas palabras tienen sentido para la realidad peruana contemporánea, en tanto nos remiten a situaciones históricamente significativas. Algunas de esas situaciones pueden resultarnos más familiares que otras. Pueden incluso vincularse a experiencias familiares o personales. En todo caso, todas ellas aluden a temas que en este curso tendremos ocasión de analizar, de manera que podamos mirar críticamente los problemas sociales, políticos y económicos más relevantes del Perú contemporáneo y que resultan determinantes para las posibilidades presentes y futuras de cambio y desarrollo, tanto a nivel nacional como regional. A nivel mundial, la percepción de la opinión pública en torno a la corrupción suele ser considerada un buen indicador del impacto que tiene la misma en las posibilidades de crecimiento de cada país. Observe en la infografía la evolución experimentada en la percepción de los peruanos sobre la corrupción en nuestro país y compara los resultados del 2018 con los obtenidos en otros países de América Latina y el resto del mundo. ¿Sabías que, según estimaciones del Banco Mundial y Transparencia en Perú realizados en el 2018, nuestro país pierde 10.000 millones de dólares al año producto de la corrupción desde el Estado? Se suele afirmar que la corrupción en nuestro país es estructural y tiene un origen histórico. Tomando esto en cuenta, ¿crees posible que la corrupción deje de ser uno de los problemas que más nos aquejen como país? Quisiera presentarme. Mi nombre es Gisela Hurtado Regalado. Yo soy historiadora y de centro universitaria en asignaturas de investigación académica, ética, historia y derechos humanos en entornos tanto presenciales como virtuales. Tengo los grados de Magíster en Ética y Democracia por la Universidad de Valencia en España. Soy Magíster en Educación Superior por la Universidad Andrés Bello de Chile. Diplomada en Estudios de Género y Bachillera en Historia por la Universidad Católica del Perú. Actualmente soy doctoranda en Ética y Democracia por la Universidad de Valencia, España. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. ¡Bienvenido!